Lo planteo porque en los últimos días fundamentalmente hemos recibido, o en lo personal, he recibido muchas consultas de amigos, de conocidos, de personas que nos encuentran en la calle y también nos acercan su consulta y que tiene que ver nada más y nada menos que con el plan de 200 viviendas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que se espera futuro? ¿Y cuál es la situación también para aquellos que han adjudicado algunas de estas unidades habitacionales y que están al aguardo de por lo menos ver los primeros trabajos en sus lotes, en sus espacios en donde se van a construir las viviendas? O sea, partamos desde la base que ya los plazos que se habían previsto o los tiempos en realidad que se habían apostado el año pasado, cuando se conoció y cuando se lanzó y hasta cuando se adjudicaron estas 200 viviendas ya no se van a cumplir. Porque estamos hablando de la posibilidad de tener viviendas construidas y entregadas para el mes de agosto, como se especuló y como se le informó a algunos futuros propietarios. Evidentemente es una realidad que es imposible de cumplir. Así que ya esa fecha que se había tirado, arrojado como posible, es una fecha que es imposible de alcanzar. Y como viene la situación también, la fecha de fin de año, de diciembre de este 2017, va a ser bastante complicada, fundamentalmente por los plazos y los tiempos que llevan y desarrollan una obra. Hablaba estos días con arquitectos, algunos vinculados con este proyecto habitacional importantísimo para la ciudad de Marcos Juárez y otros no. Y les consultaba los plazos que tiene para poder desarrollar una casa con las características de este plan de 200 viviendas. Y lo que me manifestaban era muy claro, como mínimo, como mínimo se necesitan 6 meses, pero como mínimo y sin tener ningún tipo de demora en el medio que puede hacer correr o ampliar los plazos. Por eso, por lo que uno puede conjeturar y por lo que uno puede sacar en claro de cómo están las cosas actualmente, y fundamentalmente porque uno escucha a los futuros propietarios, aquellos que están aguardando una vivienda, la situación está bastante complicada como para que las viviendas se puedan entregar en este año 2017, o por lo menos la primera tanda de estas 200 viviendas. ¿Y qué pasa con los fondos del Gobierno Nacional? La realidad es que hasta el día de la fecha, estamos cerrando esta semana, y más allá de un convenio firmado, más allá de una fotografía entre el Intendente de la Rosa y el Presidente Mauricio Macri, y una reunión que se mantuvo con Marcos Peña, lo cierto es que todavía no se ha derivado o no se ha hecho el depósito de esa primera parte de los fondos que necesita la Municipalidad de Marcos Juárez y el Programa Municipal de Vivienda para impulsar la construcción de las 200 viviendas. Y claro que está y existe la preocupación porque las empresas que han adjudicado la obra, una obra realmente muy importante y que fue interesante para algunas empresas, no solamente de la ciudad y de la región, sino también como una de las que ganó, que es de la ciudad de Rosario, la realidad es que si no está el dinero y si no están los montos como se habían acordado, los trabajos no van a comenzar. Sí se han hecho un par de plateas, algunas plateas ya se han realizado, pero como lo decía el propio Cornaglia la semana pasada, con un esfuerzo muy grande que está haciendo tanto el Promuvi como las empresas, y esto qué quiere decir si lo traducimos, que están trabajando sin todavía tener el grueso de los fondos o de la primera partida para poder avanzar en ese sentido. Está la expectativa de que lunes o martes de la próxima semana, que se cumplen esos 10 días hábiles después de que se firmó el convenio, lleguen los fondos o llegue por lo menos esa partida de entre 15 y 18 millones, de los 135 millones que tiene el presupuesto original para poder avanzar con la construcción. Pero lo cierto y la realidad es que hasta el momento está todo como lo hablábamos y lo planteábamos la semana pasada cuando hablábamos con el titular del Promuvi. Firma del convenio, mucha expectativa, muchas palabras y muchas promesas, pero la realidad contrasta totalmente con eso y empieza a crecer la ansiedad de fundamentalmente los adjudicatarios, los propietarios y también de la gente y de las empresas que van a desarrollar esta importantísima obra. Lo reiteramos a esto, una importantísima obra y muy necesitada para la ciudad de Marcos Juárez como es un emprendimiento habitacional. Lo que sucedió es que se plantearon fechas que no van a ser posibles cumplir y a eso hay que salir al cruce también y explicar cuáles son las razones por las que no se pueden cumplimentar esos plazos, porque hay gente que ha dejado compromisos y que preveía en cierta fecha ya poder ingresar a estas viviendas y lo que muestra la realidad es que esto no va a ocurrir. Así están las cosas entonces con el plan de las 200 viviendas. El municipio y las autoridades municipales confían en que lleguen los fondos finalmente y se pueda ya poner en marcha con alivio especialmente este plan de 200 casas y después también la posibilidad de avanzar con otra construcción como lo ha anunciado por ahí el intendente de la Rosa, pero lo cierto es que todavía hay una demora importante en cuanto a este plan de 200. Así que esto es todo.